Música el consiguiente que hemos acabado de hacer un regazo, pero tiene que garantizar el derecho de defensa de los asistidos. El principal motivo es que solicitamos que se sujeta al mismo por el plazo que no se considere y se nos permita acceder al regazo, la gente requiere poder asistir técnicamente y actualmente a la gente. ¿Alguna de los asuntos fáciles de hacer eso? Solicitar asimismo la reprogramación de la presenta audiencia en el club y que en el día de las fiestas nos fue anunciado de que uno de mis asistidos, el señor Marispil, se encuentra de vacaciones hasta el 20 de febrero en la localidad de Boston de información para que ella fuese a la identidad para formar dos. Y asimismo, mi otro asistido, el señor Juan Martín de Culez, no ha sido notificado de la presente audiencia, motivo por la cual la presencia de los mismos se hace imprescindible para llevar a cabo la presencia de la audiencia y le tiene en cuenta el objeto procesal por el cual se nos convocaba. Así que, sin prejuicio de que no son los mismos motivos expresados por las defensas en esta audiencia, voy a solicitar también la reprogramación de la misma. Perfecto, ¿usted está bien? Gracias, usted está bien. No dejo una reposición a la presencia de la parte y la única precisión que voy a realizar es que la audiencia sea asignada en la semana que viene, a pesar de que después le voy a salir de licencia y se van a dar muchos plazos a la tarde. Gracias.